En Navidad, siempre echo de menos a mi familia. ¡Uff! Voy a echar 3 horas entre parar este vídeo. ¡Ah! He olvidado echarle de comer al perro. ¡Pobre Antonio! Se ha echado a perder. A ver... voy a echar un vistazo... ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, os voy a explicar algo que me habéis pedido bastante, y es que hoy vamos a hablar de los significados del verbo echar. Pero vamos a hablar de todos los significados. ¿Cuántos significados puede haber para este verbo? Pues según el diccionario oficial, hay... 48 significados. Sí. Justo en esta imagen, por aquí, os los voy a dejar, y en la descripción os voy a dejar un link para que podáis verlo. 48. Pero no os preocupéis, porque en el vídeo de hoy, os voy a explicar los 10 significados más importantes del verbo echar. Pero recordad que tiene 48. No puedo explicar los 48 significados en este vídeo, porque tardaría un poquito, bastante. Bueno, pues si estáis todos preparados, ¡vamos a empezar! ¡Adelante! Antes de empezar con la explicación del verbo echar, os quiero recordar que doy clases online, y que en la descripción os voy a dejar el enlace a mi página web, por si estáis interesados en dar clases de español conmigo, o preparar el examen DELE. Pues vamos a empezar con las explicaciones del verbo echar. En primer lugar, echar junto con un nombre. Ahora os voy a poner unos ejemplos, y lo vais a entender bastante bien. Cuando decimos echar con un nombre, por ejemplo, echar un café, echar un cigarro, echar una siesta, lo que estamos haciendo es darle a esa frase, echar un café, echar un cigarro, echar una siesta, el valor del verbo que representa. Por ejemplo, echar un café, es tomar un café. Echar un cigarro, es fumar. Y echar una siesta, es dormir la siesta. Por lo tanto, cuando escuchéis echar junto con un nombre, lo que esa persona está queriendo decir, es que le está dando el valor del verbo que realmente quiere expresar. Esto no es del todo formal. Se utiliza en un lenguaje no coloquial, porque lo utiliza muchísima gente aquí en España, pero sí que es verdad que yo no lo utilizaría en un contexto muy formal. El siguiente significado de echar, que puede ser el más... Podría parecer el general, pero en realidad tiene muchos, como os he dicho, tiene 48, y creo que hay 20 o 30 expresiones con echar, o sea, hay muchísimos. Y es el significado de dejar caer algo, o tirar algo a un lugar. Por ejemplo, tengo un papel aquí, y tengo una papelera justo detrás mía. Si yo hago así, acabo de echar un papel en la papelera. Simplemente es eso, echar. Es como dejar caer algo en un lugar. Con echar algo en un lugar, como os he dicho, si yo por ejemplo hago así, y dejo caer el agua en el vaso, estoy echando agua en un vaso. Pues echar significa que algo caiga en un lugar determinado. ¿Vale? Podemos echar una moneda en una bandeja, podemos echar un papel a la papelera, o al suelo, también... Y el siguiente significado de echar, tiene un significado un poco más violento. Pero, ¿habéis visto alguna vez en las películas, cuando le dan una patada a alguien, y lo echan de una casa, o lo echan de una discoteca, o lo echan de un club, o cualquier cosa? Pues sí, echar significa sacar a alguien de un lugar, pero con cierta violencia, por así decirlo. ¿Vale? ¿Recordáis el príncipe de Bel Air, cuando sale volando de la casa, de la mansión? Alguien lo ha echado de la casa. Oye, ¿y qué pasó el sábado en la discoteca? Puff, mis amigos se pelearon y los echaron. Pues sí, echar es sacar a alguien de un lugar con violencia. Y el siguiente significado, que más que un significado, puede ser una expresión, es echar de menos. Cuando echas de menos a alguien, significa que añoras, o necesitas la presencia de esa persona, o puede ser un animal también, o cualquier objeto incluso. Por ejemplo, podemos decir, Oh, echo de menos tener dinero. Cuando era multimillonario, todo era más fácil. Eso es mentira. O por ejemplo, en Navidades, si estoy lejos, echo de menos a mi familia. Significa que necesito su presencia, porque antes la tenía, y ahora no la tengo. Necesito que ellos estén conmigo. O también, puedes echar de menos incluso un objeto. Pero en este lugar, no decimos, echo de menos a. Si no, por ejemplo, decimos, echo de menos mi coche. Ahora tengo que ir andando a todos los sitios. Otro de los significados del verbo echar, es dar o repartir algo a alguien. Por ejemplo, echar comida al perro, significa darle comida al perro. Pero no sé por qué ese echar se traduce como dar. O incluso cuando los jugadores de póker, hay que decirlo, están jugando al póker, el croupier, echa las cartas, reparte las cartas. Si yo, por ejemplo, estoy comiendo en una mesa con una familia española, y hay un plato de patatas, y te dan el plato grande para ti, para que le des a las personas patatas fritas, por ejemplo, tú vas a echar patatas fritas en los platos de la gente. Estás repartiendo una ración de patatas fritas. Por ejemplo, patatas fritas, o puede ser cualquier cosa. Pero este significado de echar, es el de repartir o dar algo a alguien. ¿Recordáis al principio del vídeo, cuando he dicho que he echado 4 horas para preparar este vídeo? Pues es mentira, he echado más horas. Pero el sexto significado del verbo echar, es el de invertir o gastar tiempo en hacer algo. Si yo he hecho 4 horas para hacer este vídeo, significa que he invertido 4 horas para hacer este vídeo. Por ejemplo, ¿Cuánto echáis vosotros en cocinar la comida? Yo, ayer, eché casi 2 horas en preparar un plato. ¡Casi 2 horas! Imaginad la de tiempo que eché para preparar ese plato. Tuve que cortar muchas verduras. No me gusta cortar verduras. Pero sí, echar significa pasar un tiempo haciendo algo. Normalmente invertir o gastar el tiempo, ¿vale? Por ejemplo, mi primo echa muchas horas viendo la televisión. Echa muchas horas, como gasta mucho tiempo viendo la televisión. También se puede decir, pasa muchas horas viendo la televisión. Pero echar, en este caso, es uno de los diferentes significados que tiene. El siguiente significado está relacionado con el principio de una acción, y es echarse a hacer algo. Si yo ahora mismo me echo a llorar, significa que de repente empiezo a llorar. Si yo ahora empiezo a llorar, me estoy echando a llorar. ¿Vale? Por ejemplo, imaginad. ¿Nunca os ha pasado que estáis en algún lugar en el que no podéis reíros, por ejemplo? No sé, imaginad un funeral, o una reunión muy importante, o en la iglesia por algún motivo triste. Si alguien empieza a reírse, se puede decir que esa persona se ha echado a reír. Significa que ha comenzado a reírse de una manera muy rápida. Ha cambiado su estado a estar serio, y a empezar a reírse. Se ha echado a reír. Por ejemplo, yo el otro día estaba caminando por la calle, y vi a un hombre que de repente se echó a correr. O sea, ese hombre, sin ningún motivo, empezó a correr. Supongo que sería porque llegaba tarde a algún lado. Pero para mí, ese hombre se echó a correr, sin ningún motivo. Antonio se ha echado a perder. Cuando alguien se echa a perder, significa que esa persona está deteriorando su vida, o su estado físico, o cualquier cosa. Mucha gente, cuando toma drogas, por ejemplo, se echa a perder. O la gente que no se cuida, que no hace deporte, que vive una vida muy sedentaria, se echan a perder. ¿Y se pueden echar a perder los objetos? Más que los objetos, yo diría que la comida, porque como sabéis, la comida caduca. La fruta se echa a perder, se pone mala. ¿Vale? Entonces, en este caso, podemos utilizar la... Por ejemplo, podemos decir que los plátanos se han echado a perder. Significa que nadie se los ha comido, y ahora están malos. Se han echado a perder. Se puede echar a perder un plátano, y se puede echar a perder a Antonio. Si Antonio comiera más plátanos, no se echaría a perder. Otro significado que tiene echar, realmente no es muy importante, pero lo utilizamos, yo por ejemplo, lo utilizo todos los días. Absolutamente todos los días. Y es echar la llave. Echar la llave, básicamente significa cerrar la puerta de tu casa con llave. Si tú, hoy, has salido a la calle, y no has echado la llave, significa que tu puerta está cerrada, pero no le has dado vueltas a la cerradura. ¿Vale? No has echado la llave. O sea, tu casa, tu puerta, en teoría, se podría abrir muy fácilmente. Por eso yo, cuando salgo a la calle, siempre echo la llave. Siempre. No hay ni un solo día que no eche la llave. Aunque baje un minuto a la calle, siempre, absolutamente siempre, echo la llave. Y otro significado de echar, que seguro que si me seguís en Instagram, os voy a dejar el Instagram abajo, en la descripción, si me seguís en Instagram, lo vais a ver casi todos los días. Y es el de echar un vistazo. Cuando echamos un vistazo a algo, lo que estamos haciendo es mirar rápidamente. ¿Vale? Yo, por ejemplo, voy a coger un libro, un libro aquí de gramática, por ejemplo, y voy a echar un vistazo a ver si encuentro algo interesante. No. Pues acabo de echar un vistazo, y no he visto nada interesante. Acabo de mirar el libro de una forma un poco más o menos rápida. ¿Vale? También cuando estáis, por ejemplo, en una tienda, y se os acerca el dependiente o la dependienta, y os pregunta, ¿Puedo ayudarle en algo? Vosotros decís, no, sólo estoy echando un vistazo. Le estás diciendo a esa persona que sólo estás mirando, no tienes ningún objetivo, simplemente estás mirando. A mí siempre que me preguntan eso, le digo, no, sólo estoy echando un vistazo, gracias. Echar un vistazo. Además, me parece súper útil, porque se utiliza en cualquier contexto. ¿Vale? Echar un vistazo es mirar rápidamente. Yo, por ejemplo, puedo decir, he echado un vistazo en la tienda, o oye, la comida está lista, puedes ir y echar un vistazo. Y yo voy y echo un vistazo. Miro rápidamente, si la comida está preparada o no. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, y los significados del verbo echar. ¿Conoces algún significado más? Estoy seguro de que alguna vez, en tu vida de estudiante de español, has escuchado algún significado más del verbo echar. Así que te voy a pedir que pares el vídeo, pares el vídeo un segundo, y comentes otro significado del verbo echar que tú has escuchado. Y en los comentarios, lo vamos a comentar todos. ¡Pues eso es todo amigos! Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un me gusta súper grande, y suscribiros al canal. Justo por aquí, os voy a dejar un botón para que podáis suscribiros, y si ya estáis suscritos, y queréis recibir notificaciones, porque os voy a contar un secreto. Voy a empezar a subir más vídeos. Aparte de uno a la semana, de vez en cuando voy a subir otro vídeo extra. ¡Y eso es todo amigos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta luego!